SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva y ahora a esperar el miércoles, tratar de recuperarlo porque la verdad fue un partido muy gastante para nosotros. ¿Dónde hay que ponerlo fuerte para poder sacar el punto allá o por lo menos tirar la serie? Yo creo que nosotros hoy hicimos un gran trabajo en el tema de la defensa. La defensa fue muy dura de parte nuestra, ellos tienen dos pivots que son muy grandes y eso se nos complica un poquito a nosotros a veces. Y bueno, nosotros creo que tenemos que poner un poquito más de énfasis en tratar de defenderlo como lo hicimos hoy y después tratar de meter el que se nos haga un poquito más el aro y nosotros si fuimos en otra cancha teníamos el aro muy cerrado.